El enojo de medios opositores con los artistas que prefieren otro modelo de ciudad. En TN.com, Echarrí, de campaña acá con Recalden Colegiales. ¿Qué sentís? Compartí tu opinión. Me indigna. 81%. Caminando por colegiales y disfrutando de la manifestación de los vecinos, que espontáneamente salen a la calle. La verdad que me sorprende mucho ver a los vecinos intentando cruzarse con Mariano, con Axel, con Gabriela, queriendo saber un poco más, contando cuáles son las inquietudes, cuáles son las dudas, confrontando también, hemos escuchado algunas ideas. El tema de inflación, de los jubilados, de la educación. Unas vecinas que me parece que hablaban de cómo está la educación en la ciudad en el fondo. Cuál es el tipo de país que queremos y por ende el tipo de ciudad que estamos buscando. Sí, absolutamente. Más inclusiva, más cómoda, más justa. Esa va a ser la ciudad más linda. Más verde. La ciudad más linda, no en lo superficial, sino en lo profundo. Vi el aviso de Mariano Recalde. Hay un montón de líderes de opinión, se podrían llamar, aunque sería exagerado en algunos casos. Sí, un poco exagerado. Está la famosa gordita del Banco de Galicia, Susana Trimarco. Titi Fernández, Marina Velázquez. Susana Trimarco siempre decía que era independiente. Bueno, se ve que más que independiente era raci. La de Chafaña. Los veo como, no voy a decir nietos, pero más o menos por ahí. Y entonces digo, yo voy. Voy. Está fulano, está el otro, está el negro. Hay mucha gente que yo quiero. Y digo, yo voy a caminar. Y ahora estoy escuchando todas estas cosas que me hacen bien. Esto es una cosa nueva para mí. Me gusta, confío en ellos. Quiero a Cristina. Y bueno, y acá estoy muchachos. Porque tengo nietos. Y porque tengo una hija joven que los apoya. Y también los quiere como yo. Ella conoce un poco más de todo esto. Entonces, no puedo quedarme en mi casa. Porque yo me voy a morir como se murió Renan esta mañana. Y quiero dejar un país, un país amistoso. Un país donde uno se pueda, qué sé yo, decir, pucha, mirá las cosas lindas que le pasan a lo que yo dejé ahí. Me invitó Mariano a la presentación de la Fundación de Aerolíneas. Entonces, me sorprendió su discurso. No lo conocía, no tenía relación con él ni con ninguna otra persona. Y estoy acá, ya digo, de política no entiendo nada. Me encantaría ayudar. Y como sé que él lo hace, y sé que las cosas que hace, que dice, las cumple. Porque lo veo con la Fundación. Entonces, dije, bueno, te quiero acompañar y voy a estar. Bueno, si sirve, acá estoy. ¿De qué está hablando la gente en las redes, Marina? Estuvieron hablando de política. ¿Por qué? Porque Recalde sacó un anuncio. Y se estuvieron riendo bastante de esto. Aparece de todo. Tiene famosos. Tiene un montón de gente. Limita la voz. Está de todo, ¿eh? Desde Claudia Villafañe, Titi Fernández. Un montón de gente que va pasando. Y se burlan del gusto musical, sobre todo. Me gustó el spot de Recalde. Es ingenioso, amable, eficaz. Me convenció de cortarme el brazo con una sierra oxidada antes de votarlo. Sí. Ay, van a full con Twitter, ¿eh? Ay, van a full con Twitter, ¿eh? Cuando un candidato te dice qué música escucha o cuál equipo es hincha, es porque cree que sos tan estúpido como él. ¡Qué malo! No le gusta. Poniendo un granito de arena para ver si efectivamente se puede extender el modelo político de estos últimos 12 años a nivel nacional. poder transpolarlo a lo que es la capital federal, ¿no? Y poner en marcha políticas que están un tanto retrasadas, ¿no? Como básicamente lo que tiene que ver con la educación y con la vivienda. Me sorprendió verte en un spot de Mariano Recalde. Contame por qué. Mirá, yo no lo conocí a Mariano Recalde. Yo lo conocí en una circunstancia difícil. Para mí iba a ser un año. Bueno, en el momento en que se accidenta y muere Soledad, era un día difícil. Y Mariano fue uno de los tipos que, sin conocernos, se puso a disposición. Puso a disposición la empresa para la que trabaja, la empresa que preside, para que yo pudiera hacer el traslado rápidamente. Lo primero que me parece es buena gente. Me pareció buen pibe. Me pareció que tienen ganas. Después, mirá lo que pasa. Soledad Militaba en la Cámpora. Un día en tu cancha, en la de Argentina, se hacen un encuentro. La gente de la Cámpora juntaron 40.000 personas. Y me llama por teléfono Juan Cabandier y me dice, mirá, nos gustaría hacerle un reconocimiento a Soledad como militante. Vos tenés algún problema en que nos damos. Le digo, no, al contrario, para mí es un orgullo. Quiero recordar a alguien que hoy seguramente estaría acá con nosotros. Y esa compañera de la provincia de Buenos Aires hoy está representada por todos ustedes y por sus papás que están acá presentes. Es Soledad Fernández, acá están sus papás, Titín Fernández y su esposa. En ellos, la felicitación por acompañarlos, por haber formado una Inca militante y solidaria. Y en Soledad recordamos a todos los compañeros de la Cámpora, militantes y solidarios que tampoco están, pero para nosotros sí están acá. Un buen aplauso, Titín y esposa. Y la verdad que me hicieron vivir un momento extraordinario. Pero además, vos te das cuenta que salía del corazón de ellos. Obviamente mi hija no trabajaba con las cabezas de la Cámpora. Mi hija iba a pintar escuelas, a ayudar a los chicos a estudiar en las villas miserias. Adrián Páez, que es mi hermano de la vida, me hablaba de Kicillof, me hablaba de Augusto Costa. Mirá, si Adrián a mí me dice un día, vos estás en un séptimo queso, tirate de cabeza que si vos te caes no te pasa nada, yo te juro que me tiro porque me tiro todo lo que me dices. Y me dijo, estos tipos son muy capaces. Se formaron en el Nacional de Buenos Aires, vivieron de asamblea en asamblea, están preparados para discutir. Son tipos con ideas. Estos chicos que demonizaron, los pusieron como el demonio más bueno que estos tíos. La Cámpora, chicos de la Cámpora, manejan el RENAR. Estos están matando a la gente. Estos están matando a la gente. La Camporonga. O sea, de la patota del siglo XXI. La soberbia de determinados grupos. Un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores. Es lo que ha hecho la Presidenta. Estos pibes, son pibes que se levantan todos los días con ideas para laburar. Estos tipos para mí son más importantes que los tipos como Sanzo, como todos estos tipos que están haciendo tranzas y alianzas, que traicionan a sus ideales de hace 30 o 40 años solamente por estar. Estos pibes siempre estuvieron en el mismo lugar. Vos no les podés decir, saltaron la valla y se fueron para el otro lado. No, no, estos pibes están siempre en el mismo lugar. Estas chicanas lo que buscan ocultar es el debate de fondo. Lo escuché a Rodríguez Larreta en el programa de Fantino decir que no le gusta el modelo estatal de Aerolíneas Argentinas. Y le preguntaron, ¿entonces la privatizarías? Bueno, no sé. Hizo una nota recalde. No lo recordaba. Yo pensé que lo había dicho ahora y que lo declaró hace un tiempo atrás, que Macri privatizaría Aerolíneas Argentinas. Privatizar es de derecha. Pero Macri no dijo eso. La discusión no es si Aerolíneas es pública o privada. Lo que hay que hacer es que funcione bien. Hoy tiene un déficit descomunal que lo pagan todos los argentinos. O sea, no me tiran a la basura la posibilidad de que privaticen Aerolíneas. Es una de las posibilidades. Es que la discusión, lo importante no es esa pregunta. Perdóname, no es que tu pregunta no sea importante. Lo importante no es si es pública o privada. Lo importante es que funcione bien. Yo quiero una Aerolíneas Argentina inclusiva. Que me conecte todo el país. Que me interconecte todas las provincias. Ahora. Quiero que sea eficiente y eficaz. Que cumpla su rol social. Y que no le haga perder mucha plata a todos los argentinos. Perdón, la pregunta que yo les hago conlleva una respuesta muy simple. Tal vez no me la quieran dar o no me la pueden dar. Y me dicen, mirá Ale, no estamos nosotros en condiciones de responderte eso ahora. Es simple. Si vos me preguntás a mí, si yo estuviese en los zapatos de ustedes, me preguntás vos qué tipo de Aerolíneas querés, yo te diría una Aerolínea pública. No una Aerolínea privatizada. Buscaría la manera que siendo del Estado sea eficiente. Yo voy a estar, pero bueno. Lo importante es que sea eficiente. Pero ustedes me dijeron, yo te lo tiro a la basura en mi cabeza. No se me pasa por la cabeza una Aerolínea privatizada. Ustedes no me lo desestiman en eso. Yo estoy convencido que hay que darle una oportunidad a un buen equipo de gestión de liderar Aerolíneas Argentinas. Si estatal significa como funciona hoy, donde todos los argentinos tienen que poner una fortuna de plata todos los años para sostenerla, esa no es una Aerolínea que yo quiero. Si estatal significa como funciona hoy, esa no es una Aerolínea que yo quiero. En el lugar tuyo, Horacio, en el tuyo, Diego, me la juego ahora y digo, no, vale, la verdad no hay que privatizar esta Aerolínea. La Aerolínea tiene que ser del Estado y tiene que ser eficiente. Pero te desestimo toda posibilidad de que sea privada. Yo me la jugaría a hacer, pero bueno, te desestimo toda posibilidad de que sea privada. Le preguntaban, ¿entonces la privatizarías? Bueno, no sé. Evidentemente hay otro proyecto. Por eso decimos que hay dos proyectos distintos para la Argentina. ¿Por qué hay que decirle a la gente que American Airlines, por ejemplo, que bro, la salvó el gobierno americano? Todas las líneas aéreas del mundo, privadas o estatales, reciben apoyo del Estado. O subsidios al combustible, o reducción de impuestos, o subsidios directos. Pero todas requieren de la asistencia al Estado para seguir funcionando. Sí. Como todos los medios de transporte, porque nadie habla del déficit del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Que además lo administra una empresa privada. Sí. Nadie habla del déficit. Yo no creo que se pierda. Como tampoco creo que se pierda en Aerolínea. Se invierte para sostener un servicio que es fundamental para el país o para la Ciudad de Buenos Aires. Sí.